Hoy le echaremos un vistazo al Honor Magic 5 Lite, que en España tiene un precio de venta oficial de 369 euros. ¡Vamos a ello! Esta es la caja, en cuyo interior no faltará la herramienta de acceso a la bandeja de la SIM y el cable de carga con conexión USB-C y USB-A. ¡Sorpresa! No se incluye cargador, pero Honor España lo ofrece sin coste al comprar el teléfono. Estamos ante un grande pero sorprendentemente ligero smartphone de solo 175 gramos. La trasera es de plástico con acabado en efecto metalizado en el color que tengo yo, Emerald Green. Lo tienes también en Titanium Silver y Midnight Black. Las cámaras se alojan en una prominente anilla, pero de ellas hablaremos luego. Delante nos encontramos con una pantalla curva de tipo OLED de 6,67 pulgadas con 1800 x 2400 píxeles, tasa de refresco de hasta 120 Hz y brillo de 800 nits. Y no, no es la pantalla más luminosa que ha pasado por mis manos en su rango de precios. No hay tecnología LTPO, así que asumiremos que el refresco oscila entre 60 y 120 Hz en función del tipo de actividad. Es un teléfono de afilado perfil metálico de 7,9 mm de máximo grosor, habiendo en la parte derecha el control de volumen del sonido y el botón de apagar y encender. Arriba tienes un puerto de infrarrojos y abajo queda el micrófono para llamadas, el puerto USB-C, el único altavoz incluido en el teléfono y el acceso a la bandeja donde alojar la SIM. El sensor de huella dactilar óptico en pantalla se comporta de forma impecable, así como el reconocimiento facial al que no le tiembla el pulso incluso estando oscuras. El refuerzo puntual del brillo de pantalla ayuda a resolver. El Honor Magic 5 Lite viene con Magic UI 6.1 basado en Android 12, un smartphone 5G con Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.1 NFC y un total de memoria interna, al menos en España, de 128 GB. Se usa tecnología de sonido HISTEN y no hay más que un altavoz, es tu último algo que ya no debería encontrarse. Escucha y ya me darás tu opinión. Escucha y ya me darás tu opinión. Por si te sirve, yo uso muchas veces la app de música MyMusic de Energy System, con unos completos ajustes de audio y exploración de contenido por carpetas. Con auriculares se dispone de LDAC. He probado los OnePlus Buds Pro 2 y los Honor y AirBuds 3 Pro, pero solamente con los Redmi Buds 4 Pro he podido usar dicho códec. Que sepas, estamos ante un producto con Hi-Res Audio certificado por cable y de forma inalámbrica. En cuanto a rendimiento, el Magic 5 Lite incorpora un procesador Qualcomm ya típico en la gama media. El Snapdragon 695. Viene acompañado por la GPU Adreno 619 y por 6 GB de RAM. A la hora de jugar, el comportamiento me parece excelente con Fortnite. Hay buena fluidez con su tope de gráficos en calidad media y frecuencia de imágenes de 30 FPS. Tras casi 50 minutos, el cuerpo del terminal se notaba caliente, pero no molestaba. El altavoz proporciona una buena intensidad de sonido. Con PUBG, el tope de gráficos que se puede fijar es HD con tasa de cuadros en alta. Y que no se me olvide, la tasa de muestreo táctil alcanza los 300 Hz. En la marca presumen de la batería de 5100 mAh de capacidad, que si puedo decir, aportará margen de sobra a juzgar por las primeras pruebas realizadas durante la toma de contacto. Como ejemplo, te digo que 48 minutos jugando a Fortnite, usando una red Wi-Fi y con brillo de pantalla alto, han restado un 9% de energía. Es una buena cifra. En cuanto a la capacidad de carga, son 40W. Estos días, habiendo usado un cargador Volmi Revo 140. No solo para cargar este smartphone, sino otros productos que tengo conmigo. Pronto sabrás más sobre este cacharro. Si te parece, vamos a entrar de lleno en el apartado final. Delante se incluye una cámara selfie de 16 megapíxeles con grabación de vídeo limitada a 1080p 30fps. Detrás tenemos un set de tres cámaras donde mayormente destaca la principal, con sensor de 64 megapíxeles. Por desgracia, las otras dos cámaras no son nada del otro mundo. La ultraangular es de solo 5 megapíxeles y la macro de 2 megapíxeles. Honor se queda muy corta para un producto de 369 euros de precio oficial en España. La interfaz de la aplicación trae los ajustes precisos, permite un zoom digital máximo de 8 aumentos en fotografía, e incluye modos de captura clásicos como apertura para bokeh con personas y objetos, noche, retrato para uso exclusivo con personas, vídeo deja como mucho tomar secuencias en 1080p 30fps y luego en más tienes un modo Pro, cámara rápida y curiosamente no hay rastro de la función de cámara lenta. Vamos con algunas fotos y vídeos de muestra. Ahí van a muestras de grabación de vídeo con la cámara delantera del Honor Magic 5 Lite, o Lite, para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Pues ahí van a muestras de grabación de vídeo con la función multivídeo del Honor Magic 5 Lite. De hecho, durante la grabación puedes hacer que la cámara frontal sea la protagonista, puedes cambiar a la cámara trasera, también puedes partir la pantalla, ahora es ventana, puedes partir la pantalla en dos espacios iguales y puedes partir la pantalla en dos espacios iguales, pero para usar con la cámara frontal y la cámara trasera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.